Bueno, continúo con el mensaje. El mensaje de Dios es justamente para ellos. Ya, el mensaje dice así. ¿Listo para dar la sorpresa a los pecadores? Dice, fue palabra de Dios que me dio a mí anoche para que lo comunique. Dice así. ¿Listo para dar la sorpresa a los pecadores? Para que se les quite lo pretencioso que se muestran delante de lo que es inevitable. Aún se preparen. Si aún fuera así, empujarían este desenlace que no quieren que el mundo se entere. Su dependencia a Dios de sus almas, por el cual se ofenden cuando hago algo de mis deberes. Los pongo en aprieto para cada uno de ellos. De esto habla Hebreos 9. Así están presos en el Señor por medio de la voluntad de soportarlos. Hasta que su llegada, hasta su llegada. Que ocultan esta debilidad que aparentan no ser así por la manipulación del robo de mi identidad. Eso no será un obstáculo para que se rindan ante esta ley que los hace inferiores a mí. Rindiéndose penosos servicios que veo como si fuesen sirvientes de mis necesidades. Que contrasta con la hipocresía que muestran aparentando ser yo un paciente más. Que atienden en el hospital psiquiátrico. Para los ojos del mundo es así. Más para los servicios que se muestran. Para los servicios que se muestran. Les explico. Se muestran mis sirvientes. No siendo yo de quien recibieron estas órdenes. Sino de Dios y el Hijo quienes están juzgando su participación hasta finalizar el juicio. Hoy ya están enterados de esto que anda oculto a medias del mundo. Esta nota fue dictada noche casi a la medianoche. Ya para... Y pasó la noche. Amanecí y fui a recoger las botellas para reciclarlas. Y para pasarlas por la máquina. Y esto me dio 8 dólares con 25. Total en suma. Con lo anterior. Que había. Suman 82. Yo les publico ahora con el recibo. Están en casa. Dios también comentó esto. Puso 1 Corintios 9.27. Advirtiendo que... Y también para ustedes. Dice así que siendo yo heraldo. Vendría a perder la promesa. Pero eso también es una recomendación para ustedes. Para que persistan en la promesa. También Dios dio... Que suba yo videos de Satanás. Proveedor de profesiones y habilidades. Unos videos de contrato con el diablo. El príncipe de este mundo de tinieblas. Satanás... Otra nota que Dios dio. Dijo, Satanás odia al ser humano por lo que Dios le ha dado. De estas cosas tengo que sacarle unas conclusiones que Dios me va a guiar. Porque en verdad, en este mundo, las profesiones y las personas que se hacen famosas por... Por profesiones o por habilidades que obtienen desde que ellos participan con este contrato con el diablo. Porque en realidad existe. Y este es justamente el que pasó por acá. Está vestido de anciano. De anciana. Esa mujer vive a tres cuartos donde vivo yo. Y está muy molesta. Bueno, yo le explicaría de ella porque... Es un poco... Como para que ustedes entiendan... Como es su apariencia. Bueno, puede ser una persona mayor. O puede ser un joven. O puede ser un adulto. O puede ser un menor de edad. O un niño travieso. Eso no dificulta que él mismo sea. Porque está siempre ahí. Porque esto que Dios ya anunció es para quitarle lo que él tiene para darle al mundo. O sea, ahora el mundo se rinde ante él porque él provee habilidades, profesiones y hace del mundo y de él mismo. Una persona famosa le gusta que lo aplaudan, él canta, participa en el mundo, hace participar al mundo. Hay personas que... Esto del contrato con el diablo es algo verdadero. No es mentira que las personas que estén acá alrededor tengan profesiones y tengan autos y tengan más de lo que otras personas normalmente puedan tener. Ya, y aparte de los 200 ángeles caídos, es un grave problema porque ellos me siguen pretendiendo detener, ¿no? Pero esto es de Dios. Ayer se hizo, como les dije, ocho dólares y tuvieron recorrido por las calles de Leblancs y salió eso. Yo cargo el peso, recojo y veo que ellos están ahí. Incluso meten el carro como una intención, una intención de acoso, ¿no? Pero yo lo tomo como, bueno, como lo natural, ¿no? Bueno, una persona que se descuidó y que avanzó el carro más de lo debido, pero cosas así, ¿no? Pero nada más de eso. O sea, y aparte de esto, el control del... Como ustedes vieron en el primer video, la voz se distorsiona, no permite hablar. Es el control del cuerpo por los nanobots. Interfieren con... en la... en la... en todo. Pero justamente eso es la... es la parte también que se le está quitando. Ustedes se acuerdan que yo estuve hace unos días que no podía dormir en las noches porque justamente él estaba de servicio, el vigilante, y él hizo que yo me asfixiara en la noche. Entonces, es que una cosa es que yo les diga que... o que los videos hablen lo que yo pasé, pero una cosa es que ustedes vivan la desesperación que se siente cuando uno está perdiendo la vida porque la falta de respiración es como yo querer sujetarme de algo en el aire y yo estoy solo, ¿no? Si pierdo la conciencia y quedo en el piso, prácticamente estoy regalando todo a ellos porque se van a ser dueños de los teléfonos, del teléfono en ese tiempo, de todo lo que tengo guardado, de la identidad, y lo pueden dar por perdido. O sea, yo te haría fracasando, ¿no? Pero no sucedió porque Dios me retuvo. Son cosas que ya van eliminando y se le va quitando poder a Satanás sobre lo que es la manipulación del cuerpo, los órganos. Él puede dominarlo ahora porque ha utilizado médicos, le ha dado conocimientos, y aparte de los caídos también, y eso es lo que ha motivado este video. Bueno, yo les comunico ahora, tengo que ir a almorzar también. Les publico los buenos días.